El Centro Cultural Kirchner es uno de los mayores logros internacionales que se hizo por la cultura. Yo estoy absolutamente fascinado como nunca había estado fascinado en mi vida por todo lo que se hizo y se sigue haciendo y se seguirá haciendo por la cultura en mi querido país. Maravilla arquitectónica fuera de lo común y más cerca del arte un proyecto alucinante que abarca, es un proyecto federal, cultural, que abarca, no sé, le da la posibilidad a miles de músicos de todos los estilos que te puedas imaginar, edades, estilos, lugares. O sea que todo esto hay que conservarlo, no hay que cambiar nada, hay que seguir y seguir construyéndonos así como lo venimos haciendo. Más cerca del arte lo definiría en cuatro palabras, federal, popular, ideal, éxito. Y arriba en los corazones, abiertas nuestras fronteras, alegría pa' mi pueblo, gente que lucha y espera, que vivan los argentinos, que vivan las chacareras.